La verdad que destacar en un proceso participativo llevado adelante por el centro vecinal y refrendado por ordenanza del Consejo Deliberante en el transcurso de este año, este sector de San Pedrito que llevaba el nombre de Proyección al Futuro, el centro vecinal, pero que no tenía un nombre impuesto por ordenanza, hoy lleva el nombre de Ejército del Norte. Yo decía recién, justamente en el discurso, que han pasado 210 años para que de alguna manera reconozcamos a esos hombres y mujeres que forjaron la patria junto a ese gran general que fue el general Manuel Belgrano y por supuesto a este pueblo, este pueblo heroico que es el pueblo jujeño. Pero también destacaba la continuidad histórica y ese proceso y esa amalgama que existe entre el Ejército Argentino y el pueblo de Jujuy y destacaba particularmente acá la presencia de la banda de música del Regimiento XX con el coronel Hernán Aoki y a través de él a todos los hombres y mujeres del Ejército Argentino que estuvieron en nuestras calles, en nuestro territorio, en nuestra provincia, en nuestros pueblos, recorriendo y acompañando al personal de salud, al personal de seguridad, al personal que justamente trabajaba en el marco de esta pandemia tan dura que nos tocó en estos años 2020 y 2021. Así que simplemente es de alguna manera saldar una deuda, una deuda con el Ejército del Norte y con el Ejército Argentino y hoy estábamos acá reunidos las instituciones del barrio, los vecinos del sector para imponer este nombre y empezar un nuevo trabajo hacia el futuro pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Lo primero que uno esperaba es el cambio, es el avance, es el poder seguir haciendo algo para la comunidad. Entonces eso es lo que transita y lo que hace que uno pueda generar proyectos, generar ideas, buscar gente, tratar de ver de qué manera se puede lograr el avance en cuanto a la, no tan solo a la comunidad, sino al espacio donde vivimos, a las charlas que podemos tener, a las reuniones que se pueden dar, al cuidado de un vecino con el otro, al respeto, a la disciplina, al afecto, a la falta, a que no haya agresión ni violencia de ningún tipo, a cuidarnos entre nosotros y como comunidad, a poder desarrollarnos bien, de manera sana, de manera tranquila y siempre con un objetivo que es ser mejor cada día. Muy importante esto de darle nombre Ejército del Norte a un barrio, le da identidad primero a todos los que pelearon, pero a su vez es un recordatorio para todas las futuras generaciones que hubo un grupo de hombres que pelearon en estas tierras, que también junto con el pueblo han sufrido y han estado en muchas victorias, que le han dado alegrías y por supuesto el punto final que fue la creación de la República Argentina.